Pues sí, aquí estoy otra vez y como ya vieron en la foto y en el título, el libro del que vamos a hablar hoy es El Anoram Park de Rainbow Rowell. ¿Lo dije bien? No sé, he tratado de aprenderme su nombre y creo que cuando lo pronuncio en mi cabeza queda bien, entonces sí, Rainbow Rowell. Y si lo aprendí bien es porque le he prestado mucha atención a Clau cada vez que lo dice así que Clau si aprendí a decir el nombre de esta autora, desgracias. Bueno, antes de contarles qué me pareció y qué tal me fue con él les voy a contar yo el libro no tenía ni idea de él, realmente sí había escuchado muy poco de él en varios blogs, lo había visto pero de un momento a otro fue como si hubiera una epidemia y todo el mundo hablaba de El Anoram Park así que yo tenía mucha curiosidad de saber de qué iba, tanto las chicas blogueras acá en Colombia estaban como, necesitamos el Anoram Park y yo me contagié de ese virus y sí, así que estaba muy deseosa de tenerlo porque Al Fawar había dicho que iba a llegar a finales del año pasado y así fue, llegó para diciembre, si no estoy mal Bueno, el Anoram Park empieza en un día de agosto de 1986 cuando El Anor llega al autobús del colegio por primera vez y casualmente se da cuenta que no hay asiento donde sentarse a simple vista El Anor es una chica corpulenta, gordita con el cabello totalmente crespado y, no sé, naranja y súper agrotado pero con una vestimenta particular ella se viste muy diferente, raro y, no sé bueno, a todas las demás del colegio y en especial de las chicas que hayan autobús entonces, ¿qué sucede? y yo estaba muy ansiosa de tenerlo y de saber por qué a todo el mundo le gustaba tanto entonces Dai y Anoram también lo habían leído y estaban muertas y al mismo tiempo Vivi también estaba así entonces no era solo la comunidad booktower en América ni en España sino también aquí en Latinoamérica y mis amigas y las personas cercanas a mí así que yo dije, bueno, pues me emocioné tanto con la llegada del libro de que pues iba a conocerlo y cuando iba a ir a la librería casualmente iba a ir a comprar uno de los de Percy Jackson y me encontré con el Anoram para ahí y que como, no, me lo llevo y sí, me lo llevo una vez, fue un impulso y desde diciembre que lo compré hasta ahorita que lo pude leer fue realmente uno de los únicos libros que pude leer en febrero con... lo único siento disponible aquí en la norpena del autobús es al lado de un chico asiático que sería nuestro bello protagonista Park ella así más se sienta al lado, ¿no? y Park está completamente frustrado y no sabe qué va a hacer porque nadie se siente con él en el autobús él no es un chico popular, pero se ha encargado de hacerse como su fama y de que todo el mundo lo respete y que nadie se meta con él no es que sea el chico malo ni nada, pero lo respetan entonces el Anor... entonces Park está súper fastidiado porque ya no tienen por qué sentarse al lado además es una rara y la odia pues, por decirlo así, ¿no? el Anor no se siente contenta por llegar de un momento a otro del autobús por la gente que está ahí por los brawcones, por decirlo así o por los chicos que empiezan a montársela y sobre todo porque se tiene que sentar al lado de Park pero bueno es el único puesto disponible así que así empieza nuestra aventura el Anor se sienta todos los días con Park en el autobús ninguno de los dos se habla y así empieza todo ¿qué sucede? que a Park le gustan los cómics entonces un día cualquiera cuando Park está leyendo sus cómics él se da cuenta que Leonor ha leído sus cómics con él entonces, ¿qué sucede? lo que significa que a partir de ese momento Park empieza a leer más despacio pasar las páginas más lento para que ella pueda leer con él y así empieza su bonita amistad y su relación o como quieran llamarlo la verdad es que es una historia por decirlo romántica no sé, aún no me ubico pero que no es tan rosa y tan cursi sino que todos los momentos especiales que nos da el libro son perfectos y no son tan ¡ay, me morí! sí, es para uno desmayarse pero no es tan así no sé, es tan especial y particular y la manera en que está contado el libro también lo es y a pesar de que la historia principal es esa detrás nos muestran un mundo totalmente complicado y fastidioso nos muestran la vida de Eleanor ¿no? y por qué Eleanor tiene que vestirse así y por qué Eleanor es así y todo lo que hay interno en su familia entonces, pues nada al avanzar el libro vamos descubriendo muchas cosas de Park, de Eleanor y de cómo se van complementando el uno con el otro de la relación que van formando no solo una relación de amistad sino de algo más entonces, sí ellos de alguna manera se enamoran ¿no? porque Park siempre le siempre desde siempre empezó a darle estabilidad a Eleanor y eso era lo que ella necesitaba alguien ahí con él alguien con ella que no le estuviera preguntando jodiendo y metiéndose con ella sino que estuviera dándole la mano cuando ella lo necesitaba sin necesidad de hablar entonces realmente no sé cómo no entrar en detalles siempre ese es mi problema pero en general esta es la historia ¿no? Eleanor y Park se enamoran pero la vida no es fácil y tienen que pasar muchas cosas y no pueden llevar su relación como unos chicos normales sino como la vida de Eleanor lo permite así que para no más entrar no entrar más en detalles porque realmente es un libro hermoso y de alguna manera entiendo porque todo el mundo lo leía y yo estaba como ok ya entiendo si tenía que haberlo leído hace mucho tiempo pero valió la pena esperar y leerlo al físico así que vamos a hablar de mis sentimientos así es pero al final es un libro que me encantó me fascinó yo tenía un momento de debilidad bueno en la mayoría del libro quería coger el libro y pegarle al doctor así ¿por qué la vida de Eleanor tiene que ser así? ¿por qué es tan injusto todo? había momentos en que me quería echar a llorar y como no por favor pero sí me calmaba muchas veces fueron como dos veces las que me pasé casi me pasó de mi parada en la universidad o acá en mi casa por ir leyendo no me lo leí tan rápido como esperaba porque tenía muchas cosas en la universidad realmente me lo leí fue milagro y en general me encantó es un libro especial es un libro hermoso sé por qué a todo el mundo les gusta no me vayan a matar todo el mundo le ha puesto ese libro 5 una calificación de 5 porque es perfecto y lo sé lo admito pero yo desde mi parte le pongo 4 o 5 ¿por qué? muchos me van a decir que lo más importante del libro es su final ¿no? como te deja la autora es un final que tú sabes que no va a acabar bien, perfecto pero que de alguna manera te desperanzas te da ese rayito de luz en la oscuridad o te emociona a mí me emociona me frustró creo que es muy especial y que la idea de descubrir este mundo es haciéndolo sin muchos detalles y muchos spoilers ¿dónde está cómo terminó realmente? me pareció muy plano muy simple pero a muchos les ha encantado por ese mismo final yo yo le puse 4 o 5 por eso perdón en general la escritora me ha fascinado es el primer libro que leo de ella y yo realmente el primer libro que quería leer de ella era Fangard lo había visto lo he visto por dos lados y estoy como me lo quiero leer me lo quiero leer pero bueno Nora Park llegó rápido y sí acá está realmente no sé si lo que les estoy contando acá en esta video reseña estoy como a la altura de los otros booktubers que han hablado maravillosas y se han expresado de mil maneras de este libro el problema de la edición de nuestros libros en Colombia es que tiene errores ortográficos y errores de edición como ya lo dije yo creo que es por el afán de tenerlo en el mercado y eran cosas como era una D y ponían una B en vez de decir la o o sea era la y ponían lo o cosas así y eran muy muy extraños y a veces tú leías y yo iba leyendo súper rápido y era como tardada y terminaba como en un punto o algo así y me quedaba como wow esperen esperen que algo pasó me tenía que devolver porque sabía que había un error o que había algo leído mal o que no había comprendido bien entonces es muy frustrante así que sí realmente eso es lo malo realmente uno se siente mal porque uno espera con ansias un libro y uno quiere tenerlo y pues es triste que vengan con horrores Juan del Fawar es una editorial muy reconocida pero pues bueno son cosas que pasan no sé espero que ya la segunda edición que publiquen esté muy bien para finalizar igual les recomiendo a todas las personas que no lo han hecho en que lo lean yo lo leí por esa curiosidad termina encantada y la verdad es que me encanta es muy especial espero leer más libros de Rumble Rubble y disfrutar de más lecturas como esta entonces esto fue todo y esto es nuestro querido y hermoso ya saben que si les gustó la reseña pueden darle like compartirla con sus amigos y que me pueden comentar todo lo que quieran si algún colombiano está viendo el video y su edición le pasó lo mismo que creo que sí porque toda la tanda de su edición quedó así pues ya saben no es el único así que no te preocupes y me pueden comentar que les gustó el libro si esperan que les guste si lo quieren leer o cualquier cosa o si me quieren ya saben gritar por mi calificación pero bueno esto es lo que pienso y lo que siento por él así que nos vemos en otro video gracias por verme y ya saben que los invito a todos a suscribirse y a pasar la bola por el canal para que llegue más gente así que nos vemos y adiós